Ay, mi amor Todavía tengo la esperanza de tenerte Todavía tengo la esperanza de tu amor Todavía tengo la esperanza de tenerte Todavía tengo la esperanza de tu amor Y un hombre que quiere de veras, debe ser correspondido Si antes te llamaba mi negra, ahora te llamo cariño Ay, déjame, déjame que te quiera, déjame vivir yo contigo Mírame de la misma manera, pésame que yo hago lo mismo Envillo la luna que abraza la noche, envillo las estrellas que se miran de cerca Envillo las nubes de ver como se besan, y yo solo Envillo las hojas que acarician el viento, envillo las aguas que acarician las piedras Envillo las olas cuando tocan la arena, y yo solo Y yo solo mi vida, sin tu amor Y yo solo mi vida, ay, sin tu amor Y esto para el niño, Yuri, Alí, Barco Blanco, hay que recuperarlo Y a mi sobrina, María Lucet, cariños míos Y yo solo mi vida, ay, sin tu amor Tú eres la dueña de todo lo que tengo Tú eres la dueña de lo poco que soy Eres la dueña de todo lo que tengo Eres la dueña de lo poco que soy Y nunca dudes que te quiero Porque duda que sí te dio Si la fe en verdad es lo primero Cuando no le hablan de amor Ay, déjame que escuche mi ne Déjame cantar mi canción Mírame diciendo te quiero Mamá como en una ocasión En brillo la luna que abraza la noche En brillo las estrellas que se miran de cerca En brillo las nubes de ver como se besan Y yo solo En brillo las hojas que acarician el viento En brillo las aguas que acarician las piedras En brillo las olas cuando tocan la arena Y yo solo Cariñito sin tu amor Y yo solo Y yo solo Y yo solo Ay, mi vida Sin tu amor Y yo solo Y yo solo Y yo solo En brillo las aguas que acarician las piedras